Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal del Profesor Peruano. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice Efectuar. Y allí está lo que tenemos que efectuar. Voy a copiar nada más la expresión para que así podamos comenzar a desarrollar. Estoy copiándolo tal cual está escrito. Cierro, cierro, más 5. Los comparamos que está igualito. No puede ser que la hayamos copiado mal. Vamos a obtener otro resultado. Tiene que estar copiado exactamente igual. Está igual. Ahora, siempre comienza con los signos de agrupación. Paréntesis, corchetes o llaves. Y siempre comienza de adentro hacia afuera. 8 menos 3, 5. 8 menos 5, 3. 35 más 3, nada. 35 más 3, 38. Ahora, aquí si queremos podemos seguir operando o podemos acomodar un poquito. El 5 que es positivo lo puedo colocar aquí. Y 35 más 5 es 40. 40 menos 38 es 2. Y esa sería nuestra respuesta. Claro que allí al acomodar el número para que la resta o la operación sea más sencilla utilice la propiedad conmutativa, que es totalmente válida, claro. La primera alternativa dice 3. No es 3. 8 tampoco. 2 sí es. Luego nos dice no es natural. Falso. Sí es natural. 2 es un número natural. Y ninguna de las anteriores. Falso. En este caso, nuestra respuesta correcta sería entonces la tercera alternativa. Bien, espero que este ejercicio se haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.